Esta es una planta que viene arreglada y compuesta de varias plantas. Esta planta se llama guarnique, araile ciflera, croto, viene también dracena que es para los interiores. Tenemos la lengua de suegra conocida como sancideria verde. De este lado tenemos lo que es la julieta. Este se llama julieta. La planta que le sigue aquí se llama amuena. Aquí está compuesta una sola maceta con diferentes árboles para decorar sus interiores, decorar su sala al lado de la pantalla o a lo mejor en el exterior al lado de la puerta. Lo pueden poner ya que se ve muy bonito. Es una planta que está arreglada, se lo recomiendo mucho. No es una planta o un arreglo que hay que estar limpiando a cada rato. No, son plantas muy limpias. No necesitan de mucho cuidado ni tampoco de mucha agua. De mínimo son dos veces a la semana de agua. Y siempre, siempre están muy, muy hermosos. Se los recomiendo.